El Consejo Cívico de la Comunidad 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 que estaban en movilización, hay más de mil detenidos, hay mucha persecución selectiva, hay alianamientos, es decir, una situación bastante crítica. Así que también este paso lo usamos para mandar el fuerza al pueblo de Honduras que está resiciendo allá y también este día tomándose para pensar en Bertha, para pensar en todos los compañeros y compañeras que han sido asesinados y asesinadas porque no solo es él, pero también siempre pensamos en Bertha por todo esto, por su vida, continuando, también porque un proceso de justicia significa que no se produzcan más asesinatos. Si en Honduras permitimos que los estados se hagan de los asesinatos para caer en las luchas, estamos, o sea, damos un pie para que eso se repite en otros lugares. Así que también por eso un proceso de justicia real es súper importante. Decirles también que existe todo un aparato estatal, un aparato militar, paramilitar de la policía, de sicarios que se abren para, se utilizan la intimidación, la persecución de los asesinatos, de los asesinatos, pero siempre es importante pensar en esto, ¿por qué no solo de Honduras? Porque atrás existen muchas multinacionales que están atrás financiando todos estos proyectos extractivistas. Por ejemplo, la lucha de COVID en la defensa del empleo de la parte se logró expulsar a Sinoidro, que Sinoidro también instala en Argentina. Es decir, que es importante tener esos espacios. ¿En cuánto? Porque uno de seis Honduras, ¿qué nos interesa Honduras, verdad? También porque históricamente ha funcionado como un laboratorio, por ejemplo, el golpe de Estado, toda la persecución que está sufriendo la defensoría de los territorios, y que también por eso en el marco del 8 de marzo, tenemos que pensarnos también cómo generar herramientas para atender a la defensoría de los territorios. Y también, reclamando lo que decía Moya, que tiene que ser también multinacional, porque además de que existen muchas naciones dentro de Argentina, también existen muchas naciones que están participando, y que también es importante que se evidencie cuál es la persecución, cuál es la lucha, cuál es la liga, que se vayan en muchos territorios. Así que, quisiera transmitirles eso, no me quiero exceder demasiado, y quisiera acercar con algo que escribió Melissa, que ya lo había leído con Flor, cuando fue en finca, y que me gusta leerlo porque es algo que grafica mucho cuál es el espíritu animal, y es lo que significaba a él, así que, se lo pueden leer. Se llama Flor de Azaleja, lo escribió Melissa Carroza, compañera animal y feminista también, y aquí empieza así. Flor de Azaleja, no llegaba a los 6 años por ahí, chuña, armada a una columna, notaba el cuerpo de su mamá. Azaleja me espiaba con los ojos brillosos de picardía y tineres. A veces se acercaba a mi silla, con su dedito seguía el contorno del brazo plástico. Para arriba y para abajo. Y de otro lado, el otro dedo en la boca. Los ojos mirándome. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Azaleja. Puchita, pero ese es el nombre más bonito que yo le he oído. Y Azaleja se falla con los pocos dientes de su edad. ¿Sabes que hay una canción que tiene tu nombre? Negaba con la cabeza. Te la canto, afirmaba con la cabeza. Como espuma que fuerte y ella es cauteloso río, Flor de Azaleja la viene en sus sorpresas de abrazo. Yo cambiaba la letra del colegio porque no debía necesitar tanto drama a ese pequeño. Así por tiempos la reencontraba. Siempre en la buquilla de gobierno. Junto a su mamá que me ponía hija de mi escuela. Otra vez se observaba choteando con sus amigas. Ahí llegábamos en banda de gente. Que una santrea, que una ceremonia, una reunión o una fiesta. Ahí él organizando, tomando café y jodiendo. Ahí Azaleja la observaba con los ojos bien abiertos. Porque manejaba a hablarlo como los hombres que hablaban. Azaleja ha crecido. La encontré en la movilización de las mujeres lenguas del colegio. La toma del ministerio público. Alto en ético, a recho de la semana de verdad. El más potente seguro hasta ahora. Las mujeres con sus voces, sus maneras de protestar, su fuerza y determinación. Ahí estaba Azaleja sufriendo una balada. Es una adolescente, pero en su rostro vive la niña de autofía. ¿Qué andas haciéndose con la ley para bromear con ella? Pues aquí luchando. Aquí luchando me cimbró por dentro. Después de hablar con la prensa. Hablando de la compañera de la compañera del copín, de su pueblo linda. Y más tarde en el encuentro de los pueblos. Escuché con atención su manera de ser fresca y resuelta como una naceza de agua o un hombre de agua. Sus palabras terrestres. Precisas, sin apabientos ni híbridos. Sin palabras rebuscadas o discursos repetidos. Azaleja lo que cita el copero Santiago Bancari. La que le dieron cuando la delegación fue atacada por los sacanos a la empresa. Ese día en que el murete vivió el contingente. Entre los indignados porque no se les protegió suficiente y todo estaba desordenado. Y quienes comprendieron las vicisitudes que le dieron la resistencia contra los temores industriales. Todos los visitantes sintieron en su cuerpo el miedo. Conocieron el duque. La hazaña que percibió a Aras a su muerte. En uno de esos largos caminos por lo que anduve con Berta. Soma de kilómetros por esta tierra. Cuando reíamos, discutíamos. Callábamos con las horas. Y ella, más experta que profeta, me dijo, pues sí, va a dar un dinero para poder no salvar eso. Pero así es esto, compa. Yo insistí. Verdad, pero entonces, ¿quién le va a cambiar a este país? Si no es tanta la gente que tiene esa determinación. Si no, no estaríamos así. Y me miró con esos ojos de edad que podía poner a veces y a veces la voz. A usted, diputas, le pasa con lucha. La gente del pueblo es la que lo va a cambiar. La que siempre lucha. Los hijos y las hijas del pueblo. Los luchadores nos acaban, unos primeros y otros después. Pero con confianza, compa. Si no, aquí estamos. ¿Para qué hacemos todo lo que hacemos por eso? Aquí, luchando, digo, hasta allá. Apenas una muchachita con esa lenta sonrisa. Píjala con la misma que Berta me había hecho. Venga, le dije. Muchas gracias. 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 Gracias.